Muchos de nosotros crecimos con esta intro, ya sea en las caricaturas, pero a mí como gamer me marco más en las maquinitas de la esquina. Y francamente, las tortugas ninjas se encuentran en mi top 5 de caricaturas y videojuegos favoritos de finales de los 80's. Es por ello que el día de hoy les voy a dar una opinión realmente de un fan de hueso colorado. Y para muestra, un botón. Miguel Ángel de los 90's, ya sin chacos, pero aquí vivito y coleando. De Seth Rogen llega una película que grandes y chicos disfrutarán por igual. ¡Eso es cierto! Es espectacular. Sí que lo es. Rompen todos los esquemas y lograron una joya. Definitivamente rompieron todos, pero ¿que sea una joya? La animación es una completa locura. Y no hace falta decirlo, los creadores de esta película se inspiraron en el mismísimo Spider-Verse. ¡Sorpresa! ¡Vamos! ¡Bros! ¡Ey! ¿Qué onda? ¡Qué bonito! ¡Nunca van a detenerme! ¡Sanucho! Una de las cosas que más me gustó de Tortugas Ninja Chaos Mutante fue la animación. Es sucia, como las alcantarillas de una gran ciudad, pero tremendamente colorida y oscura al mismo tiempo. A veces me daba la impresión de ser stop motion por la falta de frames que tenía y no no sé si esto fue un error de la música. No sé si esto fue adrede o fue un error de la misma, pero se veía bastante orgánica. Otra cosa a destacar es el increíble y divertido doblaje al español que hicieron aquí en Latinoamérica. La tropicalización es espectacular y hay muchos chistes blancos y otros no tanto que solo los latinos podríamos entender. Oigan, ¿no es muy peligroso lo que hacen? Desayunamos peligro. Yo desayuné pizza con elote tatemado. Qué bueno que les dieron la libertad de hacer algo así, porque aunque muchos la querrán escuchar en su idioma original por la cantidad de estrellas inmiscuidas como Paul Rudd, John Cena y Jackie Chan, créanme que vale todo el boleto también escucharla en español latino. A pesar de que el origen de las Tortugas Ninja sigue ahí presente, hay muchos cambios sustanciales en la personalidad de cada tortuga y esto se debe a que Chaos Mutante se adapta a los tiempos donde los chavitos ahora quieren ser influencers, se graban con el celular y quieren ser aceptados de alguna manera. El slang que usan estas tortugas y los temas que tocan están hechos para empatizar con los morrillos de esta generación y posiblemente algún papá purista de la saga diga, estas no son mis tortugas ninja. Pero francamente los tiempos cambian y cabe destacar que esta es la primera vez que las voces de las tortugas son realmente interpretadas por adolescentes que grabaron en conjunto y por ello es que se escuchan tan orgánicas, pues muchos diálogos fueron improvisados por ellos mismos dándole ese toque pueril y desenfadado. Y si algo puede definir a Chaos Mutante es que es sumamente divertida. A pesar de que yo tenía a mi lado a una señora como de 55 años que no entendió ni pío, yo me reí con todas las referencias para las nuevas generaciones y para los que somos de la vieja escuela durante toda la hora y 40 minutos que dura esta película. Obviamente las tortugas se llevan el premio al carisma, cada una con una personalidad completamente marcada y bien diferente, muy estructurada, haciéndonos sentir adolescentes una vez más. Pero las criaturas o las criaturas del señor son sumamente carismáticas. Hay un gecko que habla medio raro ahí con la lengua que me hizo reír muchísimo y bueno Superfly el villano también tiene una personalidad interesante y a pesar de que la cantidad de mutantes es muy grande, los guionistas se tomaron el tiempo para que cada uno tuviera su momento de brillar dentro de la película. Obviamente no todo podía ser miel sobre hojuelas y habrá quien critique la nueva apariencia de la pelirroja Abril O'Neill que dejó la exuberancia y ahora en cambio tenemos a una mujer afro rechonchita que es buleada en su escuela por un incidente bastante vergonzoso. A mí en lo particular me pareció extraño verla así, sin embargo y a pesar de que Abril O'Neill es de los personajes que más cambios ha tenido a lo largo de cada una de las series o películas, pues la verdad es que no me afectó tanto como lo pensé porque el mensaje que quieren dar aquí es justamente acerca de la aceptación tal cual eres. Y quién mejor que unas tortugas pelonas, mutantes, adolescentes, lampiñas, queriendo salir de la cloaca para darse a conocer con la gente. Dato curioso, si investigamos más a fondo, el personaje de Abril O'Neill de los cómics siempre tuvo rasgos afroamericanos e incluso hasta latinos, así que de alguna manera volvió a sus orígenes pero algo rechonchita. Finalmente hay un dilema moral que la película plantea y que me pareció súper interesante. ¿Qué pasaría si los animales mutantes gobernaran la tierra y los humanos fueran sus esclavos? Ahí uno de los villanos se plantea hacer todo tipo de atrocidades tal cual como nosotros lo hemos venido haciendo con nuestros semejantes los animales. Qué lástima que esto solo se quedó en un monólogo grande e interesante porque hubiese sido genial que se llevara a cabo y así nos dejaran picados para una segunda parte con un mensaje interesante y con una premisa espectacular. Sin embargo y a pesar de que la primera hora es súper entretenida, el final me pareció de lo más simple que he visto. Parece que se les acabaron las ideas y nos dieron el clásico final del monstruo gigante omnipresente que tanto hemos visto en otras movies, donde resulta que al final toda la humanidad se vuelve buena de la nada para darnos pues el final genérico y feliz que muchos ya no queremos ver. Definitivamente Tortugas Ninja Chaos Mutante no es esa joya que el fan de Hueso Colorado estaba buscando pero creo que vale la ida al cine y es un buen reinicio para revivir la franquicia y unir a las nuevas generaciones con la vieja escuela. Yo le voy a dar un 8 cerrado de calificación por la excelente animación y por lo divertido que está el guión a pesar de los detalles que ya mencioné. Por cierto, quédense a la escena postcréditos porque amenazan con una segunda parte. Si te gusta el cine te invito a que me sigas en mis redes sociales, recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de mis videos. Hay un corazoncito allá abajo con el signo de pesos, el cual si lo activas te va a dar el poder del agradecimiento. Y podrás donar la cantidad que quieras para apoyar mi contenido si es que te ha gustado. Mi nombre es Nes, que la omnipresencia esté con ustedes. Chao, bye. No lo olviden, los humanos no deben vernos. ¡Hola! ¿Qué onda? ¡Sanlucho! El cual, si lo activas, te dará... Ok, ¿sí grabamos o no grabamos? Sí grabamos, ¿verdad? Ok, perfecto.